hola muy buenas a todos y a todas en este vídeo abordaremos el tema de las transiciones de los crowds en houdini para ello el vídeo girará en torno principalmente al nodo que nos permitirá hacer eso que es este el agent clip transition graph para ilustrar lo que vamos a hacer en este vídeo he preparado dos flipbooks que enseñarían el antes y el después de lo que haremos en este tutorial el primero de ellos sería este que es lo que hace houdini por defecto cuando queremos que nuestro agente transiciones de una animación a otra en este caso es una animación de andando a otra de arrodillado y como veréis simplemente lo que hace houdini es hacer un blend entre una animación y otra por otra parte lo que nosotros haremos es esto que es usar una animación intermedia para crear una transición mucho más limpia de un clip o de una animación a otra antes de empezar y enseñaros el setup que tengo montado aquí fuera quería entrar un segundo en este sencillo que tengo preparado donde como podéis ver es solo un solver con su crowd object su pop source los diferentes estados o animaciones de el agente y en el último input las transiciones sólo para enseñar que aquí dentro en el crowd transition lo único que se nos permite como he dicho anteriormente es controlar la duración de el blend de una animación a otra pero ticando este checkbox de aquí use click transition graph se nos permite entrar información en forma de atributos como es común en houdini para definir cómo queremos que sean nuestras transiciones en el dop y eso lo vamos a setear fuera de él aquí fuera lo que tenemos yendo por partes como ya que el destripador es en este primero la definición de la gente el soldado en el segundo pues el nodo de locomoción en este caso la cintura con sus con los diferentes clips animaciones o estados de nuestro agente arrodillado de andando agachado a arrodillado que es el clip que hemos mencionado que utilizaremos para transicionar de uno a otro y el andar agachado que es el primer clip aquí abajo tenemos la caché un layer o capa de la gente en este caso que se corresponde al rifle o el fusil que porta del soldado aquí abajo ya seteado está el foot planting o foot locking que no vamos a tratar en este tutorial pero que es un tema que también se podría profundizar y por último lo que tenemos aquí es el tema que nos ha traído aquí en las transiciones de la gente antes de empezar con el tema de las transiciones quiero destacar bueno este nodo de aquí que es el test stream crowd transition que básicamente lo que es es un solver a nivel de shop que nos permite bueno hacer nuestros testeos en este caso de transiciones pero de otras cosas como el foot locking también a nivel de shop sin tener que ir entrando y saliendo de un DOP para bueno para hacer los diferentes test y ajustar en este caso nuestras transiciones vamos entonces al tema que nos ha traído aquí al tema primordial del tutorial que es el clip transition graph este nodo es uno de tres inputs que requiere al menos uno para su funcionamiento el primero donde entramos en la gente con sus animaciones para qué sirve este nodo este nodo sirve para definir en qué momentos de cada animación se debe producir la transición de una animación a a una B para que la transición se vea fluida además también podemos definir a través de él por cuáles animaciones si es necesario debe pasar el agente para llegar de dicha animación a a la animación B vamos al mítico paint para primero demostrar qué quiere decir todo eso y segundo para también demostrar por qué me dedico a los efectos y no a dibujar pongamos que tenemos dos animaciones en nuestro caso a andar agachado y de andar agachado a arrodillarse a durando en nuestro caso 49 fotogramas y B durando 67 fotogramas para un loop completo de la animación lo que vamos a hacer en el clip transition graph es buscar puntos en la animación A y en la animación B donde haya similitudes entre las dos animaciones para poder poner un corte sin que se note o que se note lo menos posible por ejemplo pongamos a está andando y en este punto fotograma 24 tiene el pie izquierdo avanzado lo cual se corresponde con el fotograma 1 de la animación B ese sería un buen punto para poner un corte de una animación a otra pongamos que se repite esa situación en el fotograma 48 donde el que está avanzado es el pie derecho y eso se corresponde con un pie derecho avanzado en el fotograma 25 por ejemplo de la animación B otro buen punto para poner un corte entre las dos sin que se note estos puntos de corte serán lo que en el nodo llamaremos transition region este nodo cuando lo creamos por defecto en Houdini se presenta de forma automatizada como podéis ver se computan las transiciones automáticamente yo en mi caso prefiero siempre crear mis propias transiciones de forma manual vamos entonces a conectar nuestro clip transition graph a nuestro agente y a empezar a crear una primera transición en la que vamos a ir desde el andar agachado a el andar agachado hacia arrodillado para ello vamos a utilizar este checkbox de aquí y vamos a crear la primera transition region este checkbox lo que nos permite es ver esta referencia sobre en que fotograma de cada uno de los clips estamos indicando en nuestro caso vamos a buscar un fotograma de la animación A que se corresponda o que sea similar a uno de la animación B en este caso por ejemplo vamos a ver el 24 con el 16 donde vemos que ambos están con el pie izquierdo avanzado y ya agachados y pongamos que haya unos 10 frames de blending entre una animación y otra y también en este transition region a mí me gusta indicar el fotograma exacto que he indicado en el clip A vamos a comprobar que la transición funciona he sacado aquí un test crowd transition donde conectaremos primero nuestro agente en el primer input y en el segundo le conectaremos nuestro clip transition graph lo visualizamos le indicamos los clips que queremos efectuar la transición o el test el andar agachado de andar agachado a arrodillado y le ponemos un trigger frame de que la transición el trigger se efectúe en el fotograma 5 y vamos a ver como lo hace como podéis ver estos visualizadores de color son extremadamente útiles rojo indica el clip A cuando se efectúa el trigger se pone en amarillo y es que está a la espera de llegar a una transition region para hacer la transición azul es que se está haciendo el blending se está efectuando la transición y verde es que ya está en el clip B como podéis ver la transición se ve perfectamente fluida lo que ahora nos quedaría hacer sería crear otra transición donde iríamos de el clip de transición andar agachado a arrodillado a solo arrodillado aquí escondemos las guías anteriores ponemos las nuevas y buscamos un fotograma donde se puede efectuar una transición en este caso sería el fotograma 67 ponemos 66, 67 de la transition region y como en este caso los clips son por no decir exactos prácticamente idénticos solo necesitamos un blend frame para efectuar la transición vamos otra vez al test y esta vez en vez de transicionar solo a la transición intermedia le decimos que ya vaya a arrodillado ponemos la cámara y le damos al play como veréis la transición se efectúa perfectamente y como habréis notado también aquí si escondemos las guías aquí se está creando un gráfico por lo cual nosotros le estamos diciendo a Houdini que para pasar de andar agachado a arrodillado siempre tiene que pasar por este clip intermedio este ejemplo aquí es bastante sencillo pero estos gráficos se pueden hacer mucho más complejos vamos otra vez a paint pongamos que tenemos nuestra gente con 5 estados diferentes que van desde un primero que está parado a un último que es disparar agachado y digamos que hemos efectuado todas las transiciones o configurado todas las transiciones entre estos estados intermedios que serían parado, andando, agacharse, apuntar y disparar si nosotros hemos configurado todas estas transiciones en el solver únicamente le debemos decir que transicione de este primer estado a este último y Houdini ya sabrá que para ir de uno a otro tiene que recorrer todo este comportamiento ahora sí que ya sólo nos quedaría una última parte que es cómo entrar esta información en el DOP esto es los atributos que he mencionado antes que se crean cuando creamos las transiciones básicamente son la duración del blend de cada transición el nombre de las animaciones y las transition regions o momentos en los cuales se debe cortar la animación para pasar de una a otra y está el atributo en un float que son segundos dentro del DOP es muy sencillo básicamente hay que activar este checkbox primero como hemos dicho antes y segundo las transiciones se linkan con un solo output aquí en el crowd object vamos a comprobar que todo funcione con nuestros agentes dentro del DOP y bueno vamos a darle al play pregunta bastante rápida que se me viene ahora a la cabeza es ¿qué pasa si tengo más de un agente con diferentes animaciones y consecuentemente más de un agent clip transition graph? básicamente el mismo nodo tiene un segundo input para ir solapando uno tras otro y bueno conectarlos todos al mismo input que conectamos dentro del DOP como acabamos de decir y bueno eso sería todo espero que os haya gustado el tutorial que haya sido más o menos útil es mi primer tutorial cualquier feedback es bienvenido desde vaya mierda dedícate al paint y si os ha gustado dadle a like suscribiros al canal de Jordi que él se asegurará de seguir trayéndoos contenido de calidad un saludo y hasta luego